holders bueno vamos a ver qué tal antes en la partida comenzamos siempre con la habilidad del D66 Vamos a mover hacia adelante y vamos a mover el Ares, vamos a unir las esquinas. Dily la voy a mover hacia adelante para que tenga más daño y vamos a darle al arquero. Ahorita vamos a convocar a Frost para tener otro ataque de larga distancia. Vamos a convocarlo, Frost y Truth, lo vamos a mover hacia la otra esquina. Vamos a comenzar el ataque. Vamos a ponerlo en modo de defensa para esperar a ver que va a hacer el enemigo. Pude esquivar ese ataque. Vamos a darle al arquero, ya está muerto. Vamos a ponerlo en modo de defensa. Vamos a convocar la habilidad especial de Dily, que convoca a su hijo. Su hijo lo vamos a colocar detrás de Truth como refuerzo. Entra el lobo. Vamos a atacarlo de lejos con Frost. Hago con Truth. Hago con el hijo de Dily. Y aquí vamos a atacar con el dios Ares. Siempre me da un bonus de asesinato. Cuando vamos a utilizarlo para irnos detrás de este otro enemigo. Y a Dily vamos a disparar de lejos contra el lobo. Ya nos queda simplemente un enemigo. Vamos a atacar con Truth. Vamos a atacar a uno, pero no hace falta nada. Es muy parecido. Tiene buena defensa. No se lo pearon a ver. Vamos a convocar otra vez la habilidad especial de Billy Que es el hijo Y el hijo va a atacar por acá Y ya ganamos esta partida Vamos a ir con otra partida Para seguir subiendo las copas Vamos a recoger la partida de esto Y vamos a otra partida Más cada vez que salen Si tiene esa carta va a ser un contrincante bastante fuerte Aunque no la veo desde el inicio Siempre Truth automáticamente aplica esa habilidad La de maleza Y bloquea a los enemigos en el primer turno Por eso lo tengo, me gusta Voy a mover Ups, aquí pasó algo que no me dejaba mover Vamos a atacar a larga distancia Por larga distancia Vamos a ir por ellos Vamos a atacar otra vez la larga distancia Eliminamos la larga distancia Y vamos a invocar el cuarto monstruo Monstruo común Vamos a invocar Frost Para ayudarlo Para ayudarlo A ayudar a Truth Y vamos a irnos La habilidad de Billy Convoca al hijo Vamos a invocar la larga distancia De la toot Tiene la habilidad especial Ya lo matamos Y nos queda simplemente un solo enemigo Que ya queda eliminado Vamos a abrir el cofre Uno gana cartas a medida que va ganando partidas Y vamos con la tercera de la batalla Vamos con la tercera de la batalla Vamos a ver que alineación tiene El enemigo Uff, tiene una carta legendaria bastante fuerte El de Agon Voy a sacar Un cuarto monstruo Tipo ataque físico Porque tiene dos Off Vamos con la tercera de la batalla Vamos con la tercera de la batalla Está la misma O no es la misma Esa cuarta carta Me equivoqué Quiero sacar la misma Pero no pude Morar Le vamos con la tercera de la batalla El aleteo Es un ataque doble Me destruí una carta Nosotros le vamos a destruir una carta la legendaria Y ya como quien dice estamos en empate Aunque ahorita Dilly me va a sacar su habilidad especial Y va a poder tener una cuarta carta Uff, que bien Tenemos el bonus asesinato Ya queda simplemente un solo enemigo Un ataque de salto y lo destruimos Hasta aquí ya llego las cartas Y con esto nos despedimos Si te gusto el video le puedes dar like y suscribirte al canal Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!